Brasil sigue demostrando su jerarquía y tremendo estado de forma. Esta vez la víctima fue Corea del Sur en un amistoso que terminó con goleada. 5 a 1 fue el marcador final en favor a los dirigidos por Tite. Neymar marcó un doblete de penales, Richarlison, Coutinho y Gabriel Jesús completaron la manito de Brasil al combinado asiático. A pesar de la goleada de Brasil, este fue un partido muy importante para Song Hyunmin que es un fan declarado de Neymar. Su compañero del Tottenham Emerson Royal aseguró en una entrevista que el surcoreano es muy fan del 10 de Brasil. Es un gran fan de Neymar y le tiene mucho cariño. Me habla de Ney y me pregunta ¿me conoce? Le envió un mensaje a Neymar y le pedí que cambiara la camiseta con Song en el partido contra Corea porque es un gran fan. Además de las declaraciones de Emerson, el mismo Song aseguraba que Neymar es el mejor del mundo para él, mostrando así su admiración de manera pública. El 10 de Brasil no fue ajeno a la admiración que siente el surcoreano por su persona y se dio tiempo para saludar amistosamente previo al partido. Durante el encuentro coincidieron en algunos instantes en la cancha, pero al finalizar el partido Neymar cumplió con el pedido de Emerson y por supuesto cumplió el sueño de Song. Intercambiaron camisetas en los camerinos. Por supuesto que hay evidencia de foto y con esto a pesar de la goleada de Brasil, Song Hyunmin, la estrella del Tottenham se lleva un gran recuerdo de este amistoso contra la canarinha.